Amigos también. Guillermo, mucho gusto. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, ¿y vos? Estoy perfecto. ¿Sí? ¿Has descansado bien? ¿Descansaste en Córdoba o recién estás llegando? No, descansé aquí en Córdoba. Ah, bueno, entonces has descansado bien. Siempre, siempre. Córdoba es un placer visitarla. Yo digo, ¿y no para quedar bien? Sí. Uno viene hace muchos años, limpia, si la veo yo, creciendo, mucha obra. Las autopistas que te sorprenden, circulación perfecta, la gente, bien. Porque en un momento donde las cosas no son fáciles. No son fáciles. Bueno, ¿venís a ver a Boca solamente o alguna cosita más? Bueno, hace 12 años que estoy en la organización de esta Copa, que es la Copa Argentina. No es nada nuevo. Esto es Copa Italia, Copa del Rey, Fed Cup. Estoy en torneos. Ahora estamos también iniciando la realización en Ecuador de lo que va a ser la Copa de Ecuador. La vamos a hacer nosotros. Así que siempre en este rubro que me encanta y que el querido Diego decía, el deporte rey. Pero te has alejado de la participación personal, que se yo, representación de jugadores o esas cosas vinculadas más a tu trabajo personal. Porque, casualmente, Córdoba me ha acercado. Copa la Ritona. ¿Qué quiere decir? Sí. Que un grupo que me acompaña, el Copa la Group, hemos creado una agencia para no pisar a nadie. Sí. Para un poco el recorrido, el corto recorrido que tengo en este medio, en esta disciplina que es el fútbol. Son 50 años. 50, sí, cortito. Está empezando. Las chicas no hablan así. ¿Ante ayer? Está arrancando. ¿Ante ayer? Empecé en el 74 con Vicente Alberto Pernia. Sí. Primer transferencia el mismo año, con Osvaldo Norberto Santos, un arquero de Lanús en segunda, al Barcelona de España de Craif. Así que, bueno, ellos me hicieron, ellos me refiero al estudio que integran el doctor Busquiasso, la doctora Paz y la doctora Boriglio. Volver. Ajá. ¿Te convencieron? Sí, más que nada a nivel de consultoría, ¿no? Pero no quita que uno pueda representar, realización de eventos, colaborar en transferencias. He dejado a través de todos estos años un sinnúmero de contactos. Muchos de los representantes actuales me agradecen el haber de alguna manera iniciado esta profesión que no existía. Hoy son cientos, son miles, muchos agradecidos de estar en esta materia. Y se vio reflejada después en la serie. Sí, sí, sí. Claro. O por el representante. ¿Te gustó lo de la serie? Me gustó. ¿Te gustó cómo te hicieron, digamos? ¿Sabés cómo querés que te diga? ¿Lagarto o Aldo? No, Lagarto o Lagarto. ¿Alto no? No, no, ni mi vieja. Ni mi vieja me puede dar. No, no, Lagarto. Te quiero decir que me gustó porque es una serie sin villanos. Sí. Ah, está bien, sí. Y si hay un villano soy yo. No soy de aquellos que señala de lejos. Sí. De los que pone en el medio, en el foco a una persona por el solo hecho de un seno, de una envidia, de un rencor. Yo viví una vida feliz. Sigo celebrándola. Este es el mejor momento de mi vida. ¿Por qué lo digo? Porque es el presente. Ayer es pasado. Ya pasó. Y mañana... No se sabe. No se sabe. Muy bien. Clarísimo, Lagarto. Entonces digo, la serie, si Dios quiere, viene la segunda temporada. Ah, qué bueno. De alguien que vos decís, hiciste un gol, cantaste una canción, metiste una conducción de un programa a la grande. No, un personaje popular, querido, muy querido. Y esto lo digo porque es un agradecimiento a la gente. A la gente. Bueno, pero estuviste al lado de Dios, digamos, ¿no? Total. Le manejaste la vida a Dios. Sí. Uno trata de manejarla para... No es poco eso, digamos. Puedo decir, hubiese querido manejarla para tener un lugar asegurado en el cielo. Sí. No quiere decir que uno lo hizo para que vaya al infierno, pero a él le tocó una muy dura con su salud. Sí. Le tocó... ¿Por qué digo le tocó? Porque le puede tocar a cualquiera. Sí. ¿Ves? Aquellos que por ahí señalan y critican, yo le sugiero, porque consejo no doy, no escupir para arriba. Porque te puede caer encima. Él le tocó vivirla, lo sufrió mucho. Así todo. Un artista del fútbol que dejó una huella insuperable. Pero eran... este... este... uno los veía, nosotros los veíamos, como dos aventureros a ustedes dos. Sí. Sí. Una cosa era la cancha de fútbol y después eran dos aventureros. Vivieron eso como dos jóvenes. Este... ¿Cuántos años tenías vos cuando arrancaste con Diego? Y yo arranqué en el 85, pero ya venía, ya venía de 11 años en el fútbol, con 200 futbolistas. Digo que éramos Stark y Hatch. En ese camión, en el camión, nos faltaba el mono. Claro, hasta el camión teníamos. Teníamos el camión. Y Diego se reía. Sí. Diego se divertía. En la mayoría de la foto lo vas a ver así. Sí. Sonriendo, feliz. Era como... vivíamos la vida. Con malas y buenas. Sí, 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 sí. Con altos y bajos. Con aciertos y... Total, total. Y desaciertos. Pero nuestra... nuestra intención sin perjudicar a nadie. Porque si algo hacíamos era nosotros, vivir nosotros como sentíamos, con la libertad que teníamos. Y como bien decía, dos aventureros. Tuvimos dos etapas, una del 85 al 90, que fue insuperable. Dos escudetos, una Copa Italia, una Copa de la Copa, una Copa UEFA. El campeonato del mundo del 86, con un Diego brillante. Y después, bueno, vino esta situación que se fue complicando. Y... pero la vivimos. Cuba. Cuba, lo de Cuba. Pero, bueno, ¿pudiste vos después de todo lo que pasó, reanudar algún tipo de conversación con Diego? Sí. Tratarnos... Yo sé que... yo te escuché, creo, no sé si en la serie o en algún lado, que vos intentaste. Yo intenté. Nosotros éramos una pareja. Sí. Una pareja que nació profesionalmente, después creció a nivel de la amistad. Dejé de ser Guillermo para ser Guillote. Dejé de ser su manager para ser su socio. Era su pierna izquierda, el corazón que le quedaba, el hombre que le salvó la vida, su manager, su amigo, su padre. Lo más importante que me dijo, sos la pelota de mi vida, el bien más preciado que era para él. Pero un día también dijo, Guillermo me robó la plata de mis hijas. Ese era Diego, un Diego auténtico. Entonces la gente puede pensar, bueno, ¿y cómo quedó? Yo te voy a decir cómo quedó. Hubo que despedir a don Diego, y él me llama, y juntos llamamos la manija del cajón. La misma manija. Una mano sobre la otra, llevando la manija del cajón de su papá. Y cuando, tristemente, hubo que despedirlo a él, se cumplió, se cumplieron cuatro años. Sí, cuatro años más. Llevé la primer manija de su cajón. Y ahí estaban todos. Herederos, herederas, sobrinos, sobrinas, hermanas, hermanos, parejas. Y me dieron esa manija. O sea que ahí yo le resumo aquello que todavía le queda en una duda. Como él. Y digamos, vos tenés relación con todos. Con todos, y con él. Y con él. Y con él. Nos encontramos en Rusia. Fue un encuentro muy, de mucha emoción, de mucha sensibilidad, de muchos recuerdos. Parecía una telenovela. Si lo hubiesen grabado y filmado, era una telenovela. Ni bien me vea, hacía mucho que no nos veíamos. Nunca dejé de amarte. Yo tampoco. Y ahí nos abrazamos. He visto, me pareció un gesto tremendo el tuyo, si no me equivoco. Vos dejaste todos los jugadores que tenías por Diego. Vos tenías, no sé, 100 y pico, no 200, es una barbaridad. Tenía 183. Y dejaste todos. Sí. Cerraste, digamos, cerraste tu negocio para dedicarte a Diego. Sí. Vos decís una lección, porque muchos por ahí te dicen. Guille, nos dejaste abierta una puerta para... Ahí crecieron. Y ahí crecieron. Mascardi, Simonián, Ossentino. Agradecidos. Agradecidos. Hoy por ahí millonarios muchos de ellos. ¿Y yo sabés en qué soy millonario? En amigos. En amigos. La plata es importante. Para mí, no. No lo más importante. Yo me separé de Diego, fin del 2003. Hace 21 años. ¿Sigo bien? Sí. Sí. Estamos 20-24. Hace 21 años. Serie, el representante. Radio más escuchada, que es la 100. Sí. Acá se escucha en la 102.9. La número 1. Hago la Copa Argentina hace 12 años. Hago. Trabajo en el grupo que está en la organización de la Copa Argentina. Nace el Copa La Group. Para volver al fútbol como consultor. Como te decía, con un grupo que va a dar que hablar. Que no tengo dudas. Porque vamos de otra forma. Por ahí antigua. Pero mirándonos y respetando al otro. Sin pisar a nadie. Y 21 años que me separé de Diego. ¿Y sabés qué, Lagarto? Él me eligió. Como vos decís. Dejaste 183 para estar con él. Porque así me lo pidió. Yo le dije que no. En ese momento, no. Y estaban Garek y Ruggeri. Claro. En empleado de comercio. En la concentración del Mundial 86. De las eliminatorias. Y cuando salí de ese cuarto. Le dije, no sé si yo estaba loco. Que le decía que no. Pero sentí que no podía dejar a ellos sin el hombre que le tenían confianza. Y que les solucionaba cosas. Sin embargo, me convencieron. Con Diego mismo. Cenando esa noche. Y ahí largué. En el 85. Una jugada. Porque te podía haber durado un mes. Sí, sí. Dos meses. Y te quedabas sin nada. Pero total. Pero por eso, como te digo. Parte profesional. Los primeros años. Gloriosos. Y después el amigo. El amor. Por ese sentimiento profundo que nos llevó hasta los últimos días. Ayer no. Dame esta pregunta y tal. Así no me olvido. Hay un pensamiento generalizado. La gente seguramente te han hecho esta pregunta. ¿Por qué vos te salvaste? Diego cayó. Lo que cayó. Y vos te salvaste. Viste, la gente por ahí tiene mucha fantasía. Aldo. ¿Sabes cuántos años tengo yo? No, no sé. Pero se te ve muy joven. No soy nada joven. O sea, yo nací el 12 de octubre del 48. Tengo 76. Y cuando yo digo me cuidé. Para llegar así como estoy. Es verdad. Yo no tuve ese problema. Grave. No quiere decir yo no capo. No gambeteo. Ni me corro. Coqueteé. ¿Equivocadamente? Sí. Pero no tenía esa enfermedad. ¿Qué tanto daño hace? A Diego no embargó esa situación que lo llevó por ahí a tener ese final que nadie hubiese querido. ¿No es cierto? Entonces la respuesta es esta. ¿Te cuidaste? Sí. Y me sigo cuidando. ¿Te viste conducta? Y me sigo cuidando. ¿Entendés? El rey de la noche. ¿Qué es el rey de la noche? A ver, ¿qué era ese título? Tenían ganas de poner el pelo blanco. Alguna que otra mujer trascendente por ahí. Y después el día tiene 24 horas. 16 con luz natural y 8 con luz artificial. La noche es una parte del día y yo celebro la vida. A ver, ¿qué es? La noche. La noche, bueno. Eso es lo que te decía yo. Arriba. Y sigo caminando y sigo trabajando y no paro. Te dije radio, torneo, Copa Argentina, charla, Copa La Group. No paro. Sí, va a quitar. ¿Alguna vez, Guille, te planteaste o te preguntaste o te pusiste ante la situación de decir no hice esto para poder salvarlo a Diego? En el momento más caótico, en el infierno, en el que el más grande de todos cayó. Y vos dijiste, pucha, a lo mejor faltó esto y no lo hizo. No lo hicimos con la familia, con los amigos. ¿Llegó ese momento en algún lugar de tu vida? Por ahí sí, cuando te hacen esa pregunta. Sentís que podías hacer algo más y siempre se puede hacer algo más. Pero él eligió. Y yo respeté lo que él eligió. Porque yo no lo mandé a estar donde estaba. Que no digo si estaba bien o estaba mal. Cada uno sabe. Yo viví un episodio dificilísimo en Punta del Este. Estaba. Lo cargué en una camioneta y los médicos le salvaron la vida. Para él se la salvé yo. Y para el médico se la salvé yo. No. La vida se la salvaron los médicos. Los número uno, en el nivel de mi consideración, los más ídolos de todos. No es Maradona, no es Messi, que son grandísimos, sino son los médicos. Que te permiten que estudiaron para posibilitarte eso, salvarle la vida como se lo hicieron. Ahora vos me decís, ¿y por qué? Ahora no sé. Ahora no estaba. Y yo de lejos no sé ni nada. Pero podía haber roto una puerta por ahí. ¿Por qué no lo hice? Por ahí por respetar demasiado. Por no incomodar. Pensando que él había decidido estar donde estaba. Porque la realidad es esa. Cuando antes les dije, él me eligió. Me eligió como manager. Me eligió como socio. Me eligió como amigo. Él eligió. ¿Se murió sin el cuidado necesario? Cuando se murió... ¿Cómo lo sé? Si estaba lejos. ¿Cómo sé? Digo, te cuento. Recién me preguntaron. ¿Por qué vos sí y...? ¿Y sin la asistencia, digo, necesaria para el momento que vivía él? Puedo decir cuando... En el último proceso. En el último tramo, en la parte final. Yo te digo. Ahora viene el juicio, dentro de poco. No viene el juicio por... Decidirá la justicia y sabrá cada uno. En el interior de cada uno. Porque la justicia va a decidir culpar, inocente. Pero ¿y uno cómo se siente? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo hubiese sentido yo en Punta del Este si hubiese seguido durmiendo? Por ejemplo. El médico llegó y dijo, ambulancia. La ambulancia tardaba una hora en venir. Yo lo subí a una camioneta y lo llevé donde lo asistieron. Y eso hizo y permitió que Diego pudiera ser atendido como correspondía y le salvaron la vida. Por eso el médico dijo, su accionar hizo que... Permitió que a Diego se lo atendiera y le salvaran la vida. Ahora, de lejos, ¿cómo digo yo? ¿Lo cuidaron? ¿No lo cuidaron? ¿Estaba durmiendo? ¿No estaba durmiendo? ¿Había gente? ¿No había gente? No lo sé. No lo sé. Será la justicia que decida. Pero cuando vos te acostás... ¿Sabes cuánto tardo en dormirme? ¿Cuánto? Veinte segundos. Veinte segundos. Muy bien. Cierro los ojos, agradezco el día vivido, ¡tac! Y me duermo. Me despierto, que es lo mejor. Mejor parte del día, voy a decir, muevo todo, tengo todos los órganos bien. Aquí estoy. Estamos vivos. Y agradezco el despertar. Sí, Guillermo, yo viví cosas muy cercanas a Diego que me parecieron alucinantes y vos las vivís más de adentro, que es con los napolitanos. Cosas que si yo... Bueno, lo que te imaginas, está todo relacionado con Diego, desde, qué sé yo, no sé, bueno, tipos tratar de sobornar a un jurado. Yo estuve en una competencia, no puedo mencionarla, pero porque intervenía un argentino, un napolitano, fue a sobornar al jurado porque quería que ganara el argentino, porque Maradona era argentino, entonces tenía que ganar al argentino, y fue apretado al jurado. Desde eso hasta mil cosas. Qué cosas raras viviste ahí en Nápoles, de estas que llaman la atención, porque los napolitanos son más locos que nosotros, o Diego los volvió locos del todo. Te cuento, te cuento. Nápoles tiene un patrono, o tenía un patrono de la ciudad, que es San Genaro. San Genaro. Vos hoy preguntas, San Genaro, más de San Genaro, Maradona, Cementerio, Puerta del Cementerio de Nápoles, Bandera, no saben lo que se perdieron. Le dejan la bandera a los muertos porque no vieron a Diego. Napoli es el sur de Italia. Cuando nosotros salíamos en Transferta, los partidos de visitantes, Napolitano, Colerosi, el sapone mai usati, Napoli merda, Napoli Corleone, Napoli, Napoli merda, Napoli, Terremotati, Colerosi, el sapone mai usati, Napoli, o sea, con cólera, terrones como que son fuera, el jabón no lo usaste nunca. Eso era. Diego generó eso. El norte contra el sur. Y venció al norte. El rico, digamos. El poderoso. Entonces, como, ese cuando, su capacidad, vamos a sus cosas, mundial del 90, estábamos en Napoli, semifinal. Y me pide, Guillermo, prepárame una conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Selección, capitán de la selección. Hablo con Bilardo. Hablo con Grondona, que en paz descanse. Y le digo, mira, Julio, me está pidiendo una conferencia. En la casa de ustedes, ¿qué habla? Le habla toda la prensa. Y le dice, hace tantos años que estoy acá en Napoli, en esta ciudad, nunca fuimos italianos. Nunca fuimos italianos. Hoy nos toca jugar acá contra Italia. O sea, ¿qué hizo esta declaración? Y puso a todo el público de Napoli a favor de la selección argentina. Hincharon los napolitanos. Hincharon por Argentina. Por eso después, en la final, insultan el himno y él hace ese insulto que quedó registrado en el mundo. Él tenía esas cosas, ¿no es cierto? Y el napolitano, como vos decís, la locura de seguir a este loco. Por el amor, por la pasión, pero por sobre todas las cosas, por el agradecimiento. El agradecimiento. Por lo que nos dio como hoy Messi. Vos decís, besa a Messi. Y Messi los detalles que tiene para con Diego. Nosotros viajamos, hacemos algún partido amistoso de la selección. Y tengo la suerte de compartir con él. Y siempre son palabras de agradecimiento, de devoción. Todos, cuando él empezó, todos querían ser Maradona. Lo dice Messi. Claro. Y ninguno lo logró. Y yo le digo, con mucho humildad, vos lo lograste. No, no, ni lejos. Te lo dice con una humildad. Y a vos te llenas de orgullo. Porque hoy los jóvenes, por ahí es Messi. Y está bien que así sea. Hoy los teléfonos, las chicas están con los teléfonos. La comunicación, la tecnología. Y bueno, otra época. Y Messi es de esta época. Pero Diego está en el corazón de todos. Hablando de las locuras que hicieron juntos y la que pedía Diego. Así, si hay tiempo cortito. Las dos anécdotas que yo recuerdo siempre que te escuché. Cuando le pidió, te pidió que le pidieran la camisa a Gaddafi. En Libia. Y cuando te mandó a comprar una Ferrari testarosa. Pero además, la quiso negra. La quiso negra. Y si le hicieron pagar al presidente del Nápoles. Fue así, ¿no? La gente está con los cuentos y con las anécdotas. Me sirve. Pero me sirve en todos los sentidos. Porque hago charlas. Y la gente te lo pide. Y es un laburo más. Porque vos, como te dije antes, vos sos millonario. No. No. Laburo y vivo bien. Y me encanta. Pero laburo mucho. Y Diego la bolenera. Esa es una frase que la gente me la grita. ¿Cómo la...? Diego, ¿cómo la quería? Nera. La Ferrari negra. Negra. Don Enzo Ferrari. Casi le agarra un infarto. Claro. Hubiese sido fatal que Don Enzo tuviera un tema del corazón cuando yo le digo, después de convencerlo que Diego quería una F40, tenía más de 300, no sé cuántas vendidas había hecho 40, por eso era F40. Me decía que no, que no, hasta que lo convenzo de alguna manera y me dice que sí. Ahí estamos, mirá, con la Ferrari negra. Me dice que sí. 470 mil dólares salía el precio. Me dice que sí, rapidito le hago un cheque y me hace el contrato. Me hace hacer el contrato. Cuando tengo el contrato en mano, me guardo la carpetita con el contrato. Y le agradezco. Ya parado, le pido una foto, una máquina de fotos, para tener una foto con este hombre. Claro. Que Fangio fue cinco veces campeón del mundo. Con él, con cubierta de bicicleta. Hoy es la época y la era con la Pinto. Y yo quiero que le vaya recontra bien y que la siga rompiendo. Pero en ese momento eran cubiertas de bicicleta. Fue de bicicleta. Hoy son de tractor. Y yo estaba con ese hombre que había estado detrás de Fangio. Que mi papá me hablaba de Fangio. Cuando me voy, le digo, Don Enzo, un piacer en più. Una cosita más. Me dice, me diga, Diego la vole nera. Nera. Nera no existe. Ferrari mai pinturará una máquina que no fuese rosa. Ferrari nunca va a pintar. Le digo, scusi, scusi. Don Enzo, tranquillo. Dice la vena. Le digo, no, tranquilo, un hombre grande. Entonces llama al director. Yo agarré el contrato. Digo, este me saca el contrato. Me dice, no, tranquilo. Yo la solución. Cosa. La porto de Giuseppe. ¿Mas quién es Giuseppe? Un pinturatore de máquina. De Nápoli. No existía Giuseppe. De un invento mío. Le dije, la llevo de un pintor que se llama Giuseppe. Que me la va a pintar negra. Pero me come. Me come. Pintando. Me come. No. Llama al director otra vez. Pum, conciliábulo. Entre ellos. Aceptó. Después la tuvo Estalón y la tuvo Tyson, negras. Bueno. Llegamos a Nápoli. Nos vamos de... Mundial 86. Vamos, Mundial, partido. Me encuentro con Ferlaíno bajando el Diego del avión privado. Que lo traía de Roma a Nápoli. Él había hecho Buenos Aires. Roma en línea. Roma-Nápoli en privado. Le digo a Ferlaíno. Caro presidente. Regálele el auto. ¿A cuánto costa? Otos a tanta. Le metí cuatro gambas arriba. Dije, otos setenta porque tenía trescientos pedidos. Me come, otos a tanta. Sí, otos a tanta. Pero que no encheran piu. Eran solo cuarenta y ya. No, no come, mai. Otro que me decía que no, que nunca, que él no iba a pagar nunca. Ocho setenta. Le dije, no. Otos a tanta. Piu. Cento treinta. De la pintura tanera. Un millón. Un millón. Un millón de dólares. Y no existe. No existe. No existe. Agarré y le dije, en el primer amistoso que hacemos con Diego, usted me lo da a mí. Lo de la parte le sacaba un amistoso que lo organizaba yo y teníamos un beneficio adicional. Le hago recuperar el millón. Que sí, que no, que sí, que no. Llega el avión y le digo, presidente, farto. No. Un millón no. ¿Y cuánto me la quiere pagar? Menos de lo que le pagamos nos es un regalo. El regalo es completo. Sí o no. Si Diego me abraza, Diego no lo quería. Sí. Si Diego me abraza, el contrato es facto. Farto. Le doy la mano y ahora tenía que decirle a Diego que lo abraza. Baja. La escalerita del avión. Lo ves, ve la Ferrari. No, Ville. No. Qué bueno. Se tira de la escalera. Ántimo, ántimo. Te la acaba de regalar el presidente. Nos conocíamos. Nos conocíamos. Lo abraza. Querido presidente, gracias. Gracias. Y lo abraza. Le da el abrazo y ya estaba. Millón, quinientos treinta. Ya me ganaba. Yo tranquilo, ya la tengo. Vamos al auto. Empieza, lo pone en marcha. Le cuento la historia. La pagué cuatro setenta. Se la vendió un millón. Quinientos treinta. Ah, te ganaste. Sí, sí. Comprate. No, no. No. Quinientos treinta. Son mías puras, exclusivas. No hay reparto, no hay nada. ¿Qué me importa? Bum, bum. Aceleraba, aceleraba esa máquina. De repente. No tiene estéreo. ¡Ay, no, 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 no! Digo, no, Diego. No tiene estéreo. No tiene estéreo. Es un auto de carrera. Diego, me pediste una F40. Negra. La tenés negra. Y Ferraíno miraba y él saludaba por la ventanilla. Pero, Guillermo, en Nápoles vas andando y te roban el estéreo. Sí, sí, sí. Con la familia. Vas con la familia y te roban. Le digo, mañana te hago poner cinco. ¿Y por qué no lo pusiste? Porque llegué ayer, Diego. Bueno. Pero lo podías haber puesto. Jamás de joder. No tiene tapizada la puerta. No, no, no. Le digo, no. Es un auto de carrera. Ah, es un auto de carrera. Ferraíno. Abre la puerta. Se baja. Ferraíno. El presidente lo mira. Sí, Diego. Me diga que usted y Cópola se pueden meter la Ferrari. Viene en el culo. Cerró la puerta y la hizo giratoria. Se puede imaginar. Qué hermoso. Que al otro día tenía el tapizado de la puerta. Claro. Cinco estériles. Cinco estériles. Todos los parlantes. Diego se quedó con la Ferrari. Qué bueno. Con Clínica. Hermoso, hermoso. Guillermo, gracias por la visita. Por favor. Tengo la última pregunta. A ver. ¿Dibala? Dibala es un crack. Sí, no. Pero, ¿te gustaría tenerlo en la empresa? Yo digo, cómo no. Yo, no pisar a nadie. ¿Qué quiere decir no pisar a nadie? Sí. Ustedes se enterarán. Sí. Sobre todo que... Hoy por ahí se estira. Te doy una Ferrari. O te doy un Lamborghini. Sí. O te doy... Para tener un representado. En mi caso va a ser, en nuestro caso, en el del Coppola Group, va a ser. ¿Tenés representante? Terés, hablemos con él. Nunca pisar. Me encantaría. Jugadorazo. Yo había dicho, no represento más después de Diego. Y esta energía, este nuevo viento, me lleva a decirte que sí. Estoy con ganas, pero sin pisar a nadie. ¿Se van a estar en algún club de Córdoba? Estamos en eso. Estamos en charlas con los clubes de Córdoba. Muy buena recepción. Quiero agradecerle y hacerlo público. Muy buena recepción. Y también quiero destacar que como en la parrilla y como en Luca, donde está el Orfeo. Sí, sí. Se come muy bien. Se come muy bien. Así que ahí me van a encontrar siempre, trabajando con las mismas ganas y con el mismo respeto para todos. Gracias a ustedes. No, gracias Guillermo, que sea con suerte. Coppola Group lo tenemos en Córdoba allá. Coppola Group. Muy bien. Fantástico. Bueno, muchas gracias. Que sea con mucha suerte. Arriba. Gracias, gracias. Bueno, hacíamos la pausa.